Los cambios en la programación de TV Azteca que ya se habían anunciado desde hace semanas comienzan a darse, entre ellos el final de quien hasta el día de hoy era uno de los programas más exitosos de cocina en los últimos años y es que este 29 de diciembre terminó el famoso programa Cocineros Mexicanos que empezó como un proyecto de Azteca 7 y que terminó conquistando a los televidentes en Azteca 1 ante la molestia de varios de sus seguidores por la decisión que se tomó por la empresa de cancelar el programa para dar paso al ya también muy anunciado Club de Eva que produjo Magda Rodríguez pero que a su salida aún así se decidió que el proyecto continúe con otra producción y con el que se espera conquistar al público y hacer olvidar a cocineros mexicanos para calmar la molestia de los televidentes que diariamente veían la emisión. Este día durante la despedida Raquel Vigorra soltó una verdad que el público no sabía y que mantuvieron escondidas durante meses y es que aunque para muchos resultó sorpresa que el programa terminara pese al éxito que tenían porque la falta de rating no fue el motivo para que llegara a su final. Resulta que la cubana y los chefs ya sabían desde mayo que terminaría pues así se lo sabían ya especificado. Familia, este es el fin del viaje de cocineros mexicanos, un programa que dejó grandes enseñanzas y el placer de entrar a su casa y su corazón. Compartimos con ustedes lo mejor de nosotros, esto no es un adiós, es un hasta pronto, porque todos somos cocineros mexicanos. Fue lo que dijeron para despedirse en la emisión. Luego de que terminó las tardes con la vigorra a principios de año, los ejecutivos de Azteca ya le habían dicho a la conductora que entraría al programa y le avisaron que sería solo hasta diciembre. De hecho, aplaudió que la producción luchó por el proyecto hasta el final, con la esperanza de que no lo cancelaran, pero sus esfuerzos no tuvieron consecuencias positivas. Gracias infinitas por su cariño, sin ustedes no seríamos mejores seres humanos, es gracias al gran cariño que nos brindaron. Pero parece que los conductores del programa no quieren desaprovechar la fama que les dio la emisión, así que aseguraron que seguirán por su cuenta cada uno con su canal de YouTube. Y es que aunque unos aún no lo tienen, se dijeron que están próximos a abrirlo, para que ahora en redes puedan seguirlos todos los televidentes que estuvieron con ellos durante estos meses. Eso sí, no especificaron si en su faceta como youtubers seguirán cocinando o darán otro tipo de contenido. ¿Y a ustedes qué les parece este cambio? ¿Hubieran preferido que cocineros mexicanos continuara o creen que el nuevo club de Eva será una mejor opción?